Como si no hubiera tanto más que hacer Como si fuera tan fácil cuerpo al mar Y esperando que la muerte amanece Y tu aire va llenándose de mar Más desciendes, es lo último, no hay más Más desciendes hasta aprender a nadar Porque en ese fondo crece otra ciudad Porque en ese fondo crece otra ciudad No hay más En el sol para llorar En ese fondo Tres a otra ciudad Los pulmones son para llorar En ese fondo Tres a otra ciudad Los pulmones son para llorar En ese fondo Tres a otra ciudad 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 Tres a otra ciudad